Estoy pensando si levantar o no de la cama Quedarme quieto o echar a correr contra tus pautas Mi libertad se perdió con tu democracia En un país donde la ley marca ignorancia Conoces ese olor, dulce fragancia La simple ausencia de rayadas cuando está todo en calma Cuanta tranquilidad como al ver el alba El mundo es una noria y gira pero él nunca para Tengo más miedo a tus miradas que al mañana Temo más a tus mentiras que a las balas Puestos a elegir, puta yo me quedo con mis panas Tú te quedas con tu sello y con tu puesto de zorrita cara Aquí no hay máscaras, cuelga tu disfraz en la percha Cinco sentidos activos y la mente abierta Si el público pregunta esperará tu respuesta Solo trata de echarle leña a la hoguera Aquí pit falla, intento mantener el nivel Esquivo estragos entre tragos, todo empieza otra vez Que todavía me quedan caminos que recorrer La suerte está allá afuera, puta, no la eches a perder Te crees pequeño pero nunca paras de crecer Quieres tenerlo, antes debes de creer Coloca en tu kelly, nunca nadie te lo va a traer La vida no es tu puta, es una puta, no confundas, men Esquivo sangre como tinta encima de un papel El suelo tiembla y tú contemplas que yo sigo en pie I don't know what you fucking talking about me, my friend Some come here face to face, bitch and said again Legatus say que Jane, nigga, you know my name I'm writing, I'm writing my letters, my brand is fucking insane No queremos ver más allá de la weed y el lane You know, always, all days, fuck your way Siento la anestesia, mi cuerpo se relaja y la angustia pierde presencia En este dollo las palabras se sentencian Tú cuida tu lengua y demuestra tu experiencia O pírate, si este es tu guión, no me convence tu papel Hablando claro, no me aclaro, tú eres fake or friend Si van a hablar por la espalda, no se salvan, men, fuck them Juegan por la espalda, el puto quien es quien Que alguien arregle el desastre Puño arriba como un black panzer Estoy viviendo en otra parte Estoy viviendo en otra parte Que alguien arregle el desastre Puño arriba como un black panzer Estoy viviendo en otra parte Estoy viviendo en otra parte Estoy viviendo en otra parte Gracias por ver el video.